hola a todos soy veros y bienvenidos de nuevo a europa universalis bienvenidos de nuevo a esta partida con aztecas en la que bueno pues recibimos unos ataques de los europeos hace poco de nueva españa y de francia y demás y bueno pues ahora tenemos tregua con nueva españa hasta cuando pues tenemos tenemos tregua con ellos hasta el tan 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 a ver si me veo hasta el 28 nueve añitos de tregua pues en esos nueve años tenemos que recuperarnos totalmente en soldadesca recuperarnos económicamente que de momento sólo tengo una deuda que pagar así que tampoco estamos tan mal económicamente y nada pues y recuperándonos para darle un contragolpe de nuevo a nueva españa y echarlo de aquí de centroamérica así que le damos a play y vamos a seguir continuando actualmente no tenemos ningún aliado pero bueno tampoco es que me quiera yo aliar actualmente con nadie aunque me podría liar con alguien para pedirles soldadesca por ejemplo pues con colima o con alguien pequeñito de por aquí no estaría mal aliarse me vamos a liarnos con alguien pero sólo para pedirle soldadesca por ejemplo a ver no tengo diplomáticos vale está regresando uno vale va a liarme con uno de los de por aquí para eso para para pedirles soldadesca pero poco más con cachiquel por ejemplo me podría liar colima gonguamar mixtecas chocil lipán pues no sé con quién de todos estos con colima venga colima que está ahí esquinado pequeñito nos vamos a liar con ellos porque tienen dos territorios aquí que no me interesan mucho bastante pobres y nos vamos a liar sólo con ellos pues para pedirles soldadesca cuántos favores tengo con ellos pues ya tengo favores porque fue mi aliado anteriormente así que le podéis pidiendo soldadesca ya el 24 de abril de hecho hay porque en lo que más en lo que más nos tenemos que recuperar en cuanto a soldadesca vale pues nada listo pues nada pasar el tiempo y a jugar tranquilamente hasta recuperarnos y poder reventar a nueva españa fiestas organizar fiestas una estabilidad o un impuesto base no estabilidad por supuesto siempre siempre estabilidad vale en tecnología militar puedo subir la tecnología militar puedo irme a carabina ya tecnología militar 18 podría esperarme ahorrar un poquito más pero bueno creo que la voy a subir ya vamos a ver si tengo algún edicto por ahí activados o si tengo aquí un edicto todo en méxico el edicto defensivo que lo va a quitar por supuesto y vamos a no puedo seguir mejorando relaciones con portugal lo vamos a quitar a este también y aquí tengo otro edicto de animar desarrollo que lo podría quitarlo podría seguir mejorando el desarrollo aquí en para mí por ejemplo que tenemos unos campos de entrenamiento podría seguir dándole clics a la a la soldadesca buena noticia la imprenta la beneficio mira perfecto 20 de cada poder eso me viene bien o podría ya subir directamente la tecnología militar que me cuesta un 15% más que no es tanto ampliar la guardia personal ganaríamos una estabilidad pero perderíamos tradición republicana no esto va en contra de los dos ideales de la república vamos a ganar 5 de tradición republicana para estar bastante lo suficientemente altos en tradición republicana vale la tecnología administrativa ya la vamos a poder subir en breves también vamos a subir la militar ya también venga nos da mejores cañones y un poquito más del rango de flanqueo y de anchura de combate y vamos a mejorar los cañones en ese caso a los cañones de cuero bien 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 y ya puedo subir la tecnología administrativa vamos con la tecnología administrativa y de momento nos vamos a quedar en tecnología administrativa 13 y vamos a ir subiendo esta simia vamos a ir subiendo las ideas de expansión o las económicas una de las dos para que vienen más hombres para el ejército ganamos uno de obra base en zacatula y además ganamos 5000 de solo de escape eso me viene increíble las solades que siempre me viene bien y como digo va a seguir subiendo las ideas porque quiero llegar a este bonus de ideas hay las hijas y jaguares porque me dan un 10% más de moral de los ejércitos así que quiero llegar hasta ahí así que vamos a ir subiendo ya con el poder administrativo vamos a ir subiendo las ideas vale vamos a subir mantenimiento del del ejército porque hay aquí unos rebeldes que tenemos que acabar con ellos y vale cuando puedo confiscar tierras por cierto y vender títulos y demás en el 22 en el 22 puedo y cuál es el plan estamental tener un templo malinalco bueno lo haremos lo haremos pero ahora mismo nos tenemos que recuperar un poquito más económicamente antes de eso vale aquí voy a dividir el ejército ahora porque me estoy comiendo muchísimo desgaste nos vamos a mantenernos empame mientras se recuperan para no tener tanto desgaste que aquí en las montañas empame a ser praderas pues tenemos tenemos nada de desgaste de hecho mientras se recupera moral tenemos redes de espionaje en zapotecas acceso militar que nos pide españa en la vida le va a dar acceso militar al español por supuesto que no están en guerra por cierto contra ayutia pues nada a ver si sufren a ver si sufren vale acciones de subterfugio vamos a ir inventando reclamación en zapotecas porque no tengo reclamaciones por aquí no no tengo reclamaciones en nueva españa tampoco para hacer redes subterfugio en nueva españa también para inventar reclamaciones aunque tengo ya algunas bueno tengo ya reclamaciones en nueva españa no hace falta que invente más lo que tengo que hacer es en mis tecas por ejemplo o en mezcalero tengo alguna si en mezcalero tengo una la que necesito así que no voy a hacer más y pues necesito reclamaciones donde 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 en mis tecas en mis tecas y en chocil vale pues vamos a hacer en chocil construir redes de espionaje y en mis tecas también venga por cierto hemos acabado con estos rebeldes todavía no vamos a por ellos estamos perdiendo economía aquí con la tontería el mantenimiento del ejército vamos a dividir las tropas aquí porque se están comiendo un buen desgaste especulación en tonalá debemos proteger nuestro comercio siempre claro aumentan los los trueques ganaremos autonomía local en los sitios o perder 100 de poder administrativo y perder de inflación prefiero ganar autonomía local porque son los 15 antes que perder poder administrativo que voy fatal en poder administrativo necesito el poder administrativo como el comer de hecho pues aquí tengo un consejero nivel 1 quizás podía coger un consejero mejor nivel 2 aunque sea administrativo el de nivel 3 estaría de locos porque nos reduce además la inflación pero de momento no nos lo podemos permitir así que nada pues se ha subido un poquito la autonomía podríamos ir bajando la manualmente pero bueno ahora mismo tampoco tengo tan alta la autonomía no la tengo ni tan mal ni tan mal y tan mal vale pues nada mira el ganado en conchos vale vale pues ya no vamos a poder seguir colonizando por aquí ya tenemos todo esto ocupado quizás aquí pero bueno aquí no puedo llegar a cesa así que ya no podemos ir colonizando por aquí así que los colonos los vamos a tener un poquito parados cuando a no ser que nos expandamos rápido por aquí hasta que vemos a mezcalero y demás así que los colonos los que lo podemos poner es en aumentar desarrollo o ahorrarnos ese dinero ya veremos la expansión me da más colonos las ideas de expansión si me dan un colono más madre mía aquí quiero tantos colonos y ya no me va a poder seguir colonizando por aquí ya está todo colonizado face todo sudamérica colonizado y todo norteamérica supongo que también estamos bastante avanzado ya en la partida más de lo que me pensaba y tampoco nos hemos nos hemos avanzado tanto como grandes ya aquí pero podríamos estar mejor la verdad podríamos estar algo mejor pero bueno vamos a ahorrar la suficiente soldadesca para atacar a mezcalero diría yo atacamos a mezcalero que tiene tecnología militar 9 que es bastante poca atacamos aquí a las tribus de por aquí nos vamos expandiendo y nos vamos nos vamos pues eso vamos mejorando para intentar después reventar a nueva españa cuando acabe la tregua en el 28 por eso no sé si atacar mientras o no quedan seis años si me pongo a atacar va no me no me va a recuperar quizá lo suficiente vamos a eso sí apagar la deuda que nos queda por aquí que ya la podemos pagar ahí está y nos quedamos sin deudas eso bueno eso bueno eso bueno estar sin deudas es bueno eso sí me querría expandir ya o no o me querría esperar a que termine la tregua con nueva españa bueno de momento vamos a hacer redes de espionajes aquí en zapoteca bueno no podemos porque tenemos que llegar a 25 en el próximo mes ya podremos inventar reclamaciones aquí en zapoteca para se implementar reclamaciones por todos los sitios donde podamos mira aquí en zapoteca ya no podemos más así que podemos quitar al diplomático perfectamente aquí por cierto puedo confiscar tierra ya no en este año pero bueno en breve en el mes que viene pero ganamos 15 de autonomía local o perdemos 50 por el administrativo no ganamos 15 autonomía no quiero perder poder administrativo por nada al mundo ahora mismo crecimiento del puerto nivel de centro comercio en telapanec aumenta en uno perfecto mira aumenta el puerto de telapanec perfecto eso nos viene bastante bien nos viene bien nos viene bien para ganar algo más de dinerito aún así bueno pues podríamos estar mucho mejor pero bueno estoy intentando hacer lo mejor posible con aztecas que es bastante difícil más en modo iron man en el modo más difícil en la dificultad más difícil y con aztecas que es uno de los países más difíciles del juego yo diría así que estamos intentando hacer lo mejor que podemos lo mejor que podemos en este tercer intento en el que bueno pues cada vez vamos mejor bueno en la nueva investigación comercial es herética perder poder diplomático prestigio vamos a perder prestigio en este caso aunque no voy excesivamente bien pero es lo que hay vale nuestro gobernante es un 522 que no está mal tiene 68 añitos hay nuevas elecciones en el 26 pero supongo que se morirá antes este porque bueno tiene 68 años es bastante viejo no creo que dure mucho más bueno soldadesca 25.000 poco a poco nos vamos recuperando nos queda pues recuperarnos un poquito más quizás pero bueno nos recuperamos rápido con 518 de soldados almer que bastante bastante soldados así que vamos a ir recuperando bastante rápido la soldadesca sin problema va a haber una revuelta eso sí vamos a subir mantenimiento de las tropas porque como digo va a haber unos rebeldes que van a saltar así que vamos a estar preparado para ellos y también para confiscar tierra que ya podemos hacerlo no aquí no le quería dar aquí ya podemos hacer confiscar tierra y veremos a ver si vendemos títulos o no yo creo que quizás no bueno ya veremos ya veremos es que si 100 ducados son 600 ducados la verdad pero bueno veremos veremos voy a confiscar tierra ya a ver dónde saltan los rebeldes por aquí vale pues no hay problema para ir a por ellos en cuanto nos recuperemos de moral y no sé como os digo si atacar a mezcaleros o esperarme hasta el 28 para atacar a nueva españa y asegurarme por ahí que castilla no me ataca y estar fuerte para cuando me ataque claro vale una revuelta que ha salido por allí también podemos poner un líder aquí vamos a contratar a uno venga y vamos para allá con estos 21.000 anda tenemos una reforma gubernamental vamos a ver qué ponemos vamos a ver qué opciones nos dan principios políticos más políticas administrativas administrativas o más políticas diplomáticas pues más administrativas siempre vienen bien ahí estamos contra los rebeldes podemos ir subiendo ideas esto lo que quería más crecimiento global colonial global quizás no nos hace falta tanta falta porque ya no vamos a poder ir colonizando ya está casi todo colonizado así que vamos a ir poniendo las ideas económicas más impuestos esto si no va a venir bien siempre vale rebeldes para su casa y ahora vamos oh mantén en serio manas sería otra escala tan rápido pero como manas sería otra escala tan rápido si eran mil tropas ah tenía el fuerte bajado vale vale verdad ya decía yo tenía el fuerte bajado por eso pues puedo bajar el mantenimiento de las tropas ya tranquilamente para empezar a ganar algo de dinerito en ceremonia interrumpida lejos de ser ideal la verdad perdemos 10 de prestigio vale vamos a inventar reclamaciones en en mis tecas y quitamos al diplomático de ahí porque ya no hace nada y lo podemos enviar a seguir reclamando territorios pues en cachiquel por ejemplo venga cachiquel construimos red de espionaje y para adelante vale pues en breve en breve salimos de la tregua con nueva españa era en el 28 si no recuerdo mal si en el 28 en abril exactamente pues nada en cinco añitos en cinco añitos seré lo suficientemente fuerte para poder contra españa quizás sí quizás y bueno en soldades que estamos ya en mitad más o menos recuperados en el máximo 54.000 que podemos tener pero bueno tenemos 27.000 que no está mal tenemos más de la mitad o la mitad más o menos tendríamos bueno tenemos la mitad vale no sé si vender títulos eh tengo cuánto tengo el 39% vender títulos me daría bastante educados vale vamos a vender títulos porque es que necesito el dinero ahora mismo ya confiscaremos otra vez y demás necesito el dinero ahora mismo porque voy a construir pues a ver comercio hay alguno bueno mira empame no estaría mal un comercio vamos a ver en producción alguna excesivamente buena no no excesivamente buena templo tampoco excesivamente buenos quizás en mal y nalco o demás me gustaría a ver fábrica alguna así excesivamente buena pues quizás en los tintes pero un poco cara pero venga vamos a poner una fábrica en los tintes y vamos a contratar de nuevo a un consejero militar mira más moral de los ejércitos este nos viene increíblemente bien cogemos a este y ya no puedo construir más bueno una fábrica hemos vendido títulos para construir una fábrica no está mal podría ser peor inventamos reclamación en la candón y ya podemos quitar a este diplomático de aquí también y vamos a seguir con graciándonos con colima quizás otra cosa no sé qué podría hacer sino de hecho les podemos pedir educados pero nada para 14 educados no le va a pedir nada que es lo que gano yo al mes no va a gastar favores en eso y bueno pues nada podría construir redes de espionaje en nueva españa otra cosa no se me ocurre insulto diplomático te casi tiene insulto diplomático en conchi u aumento opinión con todos pues que me da igual insulto diplomático no quiero llevarme bien con esta gente así que nada vamos a construir redes de espionaje en nueva españa venga por qué no y bueno pues no sé si bueno voy a declarar nueva españa en tal que acabe la tregua porque creo que va a estar lo suficientemente fuerte para poder hacerlo voy a crear unas poquitas tropas más por si acaso voy a llegar a mi límite de tropas para asegurarme por si me ataca a españa de vuelta y después pues si nos sale bien la serie a nueva españa iremos atacando a esta gente a zapotecas, a mistecas, a chocil a guamar, a mescaleros iremos expandiéndonos todo lo rápido que podamos importando suministros navales ganaríamos 60 poderes diplomáticos si decimos que nos podemos comprometer si pone planes en movimiento o dos de mercantilismo la verdad que prefiero no lo sé no lo sé la verdad venga 60 poderes diplomáticos vale con ello puedo mejorar la tecnología diplomática vamos a mejorarla nos da la posibilidad de construir estaciones comerciales más culturas promovidas y demás tenemos que aceptar más culturas cuando podamos por ejemplo la pure peca la podríamos aceptar cuando tengamos el poder diplomático suficiente que es 100 de poder diplomático por cierto va a saltar una revuelta en breves así que podríamos pensar en subir el mantenimiento del ejército bueno aún queda un poco para que salte así que lo que puedo construir es vale los campos de entrenamiento no son demasiado caros en México unos campos de entrenamiento estarían muy bien debería ahorrar para eso la verdad debería ahorrar para ello pero bueno es que claro esta mina de telolo a pan nos está quitando bastante dinero la verdad y aquí pues hay provincias bastante desarrolladas que nos han quitado nueva España que nos gustaría tener para nosotros así que en tal que termine la tregua en cuatro añitos atacamos atacamos en tal que acabe esta tregua con ellos en cuatro años y nos vamos expandiendo lo más rápido que podamos siempre teniendo cuidado claro cuidado de estar bien en soldadesca y cuidado de estar bien económicamente y demás vale por lo menos la corrupción la hemos conseguido bajar al tope de hecho pues ya está casi pues nada está casi ya bajada del todo la corrupción así que todo el dinero que estamos invirtiendo en bajar corrupción en estirpar corrupción lo podemos quitar y y ya está ya empezaríamos a ganar muchísimo más dinero fijaros claro muchísimo más dinero podemos dejarlo así podemos dejarlo así así va bajando la corrupción más poquito a poco pero va bajando y ganamos 23 ducadazos al mes que es bastante más ya lo es que estábamos gastándonos la mitad de nuestro dinero es más de la mitad diría yo en bajar la corrupción así que ya lo hemos conseguido así que pues ya vamos a estar bastante bien económicamente después de eso inventamos reclamación en Cachiquel por supuesto y quitamos al diplomático de ahí vale y vamos a empezar a subir el mantenimiento aún no aún no vamos a ver la autonomía también cómo va si podemos bajar en algún sitio de momento no podemos bajar de momento nada colonia autosuficiente pues nada una nueva colonia autosuficiente así que tenemos ahora un colono sin hacer nada lo que vamos a hacer con este colono es pues ir mejorando el desarrollo de México por ejemplo lo mueve por aquí el desarrollo un poco de México con ese colono porque no puedo hacer mucho más vale ¿cuánto necesitamos experimentar reclamación en Nueva España? 25 de red de espionaje por cierto hacemos el núcleo de la colonia y bueno no puedo confiscar tierras hasta el 28 bueno pues justo cuando acaba la tregua bueno antes de que acabe la tregua con Nueva España así que bien 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 vamos a estar recuperados para ese momento vale estoy deseando poder construir unos campos de entrenamiento en México Azteca perdón Escocia nos ha proclamado como rival pero como se atreven estos escoceses no tiene más gente que poner como rival por aquí o que nos tiene que poner a nosotros que estamos en la otra punta del mundo es que de verdad no lo entiendo a veces España está en guerra contra Kilwa Francia está tranquilito está apoyando la independencia de Aragón pues mira a ver si se pegan en Francia y España por la independencia de Aragón y así me dejan a mi tranquilo a un gen de la construcción naval menos más velocidad de construcción de barcos que de momento no me hace falta porque no va a construir barcos y mira ya puedo construir ya puedo construir los campos de entrenamiento en México ¿verdad? no, no puedo en México ¿por qué? ¿no podía aquí o qué? ah, no tengo suficiente desarrollo tenemos que dar un par de clics aquí en México para poder construir otro edificio vamos a dar unos clics aquí en México porque me interesa me interesa construir unos campos de entrenamiento por cierto ya puedo coger otra nueva idea vamos a ir por económicas mira, menos coste de construcción pues vamos por ahí para cuando coja otra pues ya me dan el bondo de más moral de los ejércitos que me va a venir bastante bien contra los europeos vamos a inventar reclamación a Nueva España por supuesto pues en la que más desarrollo tenga ven aquí chinquela esta hay lecciones podemos mantener a este aunque es probable que se muera pronto pero venga lo vamos a mantener tenemos bastante tradición repulcana para poder hacerlo vale vamos a ir subiendo el mantenimiento yo diría de esta gente pero vamos a darle unos clics aquí en México vamos a poner animales de desarrollo para poder construir más llegar a 30 de desarrollo en total para poder andar una revuelta pues nada vamos a subir el mantenimiento llegar a 30 de desarrollo para poder Nueva España nos ha proclamado como rival bueno estaba claro llegar a 30 de desarrollo para poder construir otro ejército pero bueno ahora mismo no puedo subir el desarrollo en México porque está bajo se vio pero bueno creo que le va a dar clics si en puntos militares que voy muy avanzado y en diplomáticos que de momento pues tampoco necesito mucho el poder diplomático para nada bueno lo que sí va a hacer es aceptar la cultura de pure peca por ejemplo pero aparte de eso poco más que me ha costado 100 de poder diplomático vale y con ello pues vamos a darle fuerte y flojo aquí a los rebeldes vale ganar 3 de mercantilismo o 33 para el diplomático 3 de mercantilismo vale vamos demasiados pocos rivales vamos a poner un rival tenemos a nueva granada tenemos a caraivas y vamos a poner a nueva españa por supuesto como rival claro que sí y vale vamos a por estos rebeldes oh y manas me está intentando asediar México vamos a intentar evitarlo bueno son campesinos así que no me van a dar demasiados problemas y ya estoy casi con la soldadesca al máximo eso me gusta y en 2 años podemos atacar a nueva españa perfecto de hecho voy a ir creando ejército bueno voy a subir primero aquí el desarrollo de México como estaba diciendo voy a darle unos clics aquí en militar sobre todo militar mientras pueda todo militar y vale un par de de aquí ahí se ha quedado un 30 un clic más necesito vale voy a esperar a tener 81 de puntos militares le damos un clic más y construimos unos campos de entramiento de los tochos en México otra revuelta ¿dónde? allí pues nada vamos para allá vamos para allá y de hecho voy a ir creando más ejército voy a ir creando un poquito más de ejército que nunca viene de más porque tengo soldades que ahora de sobra bueno de sobra sí bastante de sobra la verdad 40.000 que está bastante bien todo por los cuarteles y los campos de entrenamiento que hemos ido construyendo anteriormente claro vale le tengo que dar un clic más a México en cuanto pueda también me tengo que acordar de ello le podría pedir a Colima otra vez soldadesca por favores pues sí vamos a ir pidiendo soldadesca que siempre viene bien eso sí 100 soldadesca extra y y nada bastante bien bastante bien creo que vamos a poder echar a Nueva España de aquí en cuanto les podamos atacar y después nos seguiremos expandiendo rápidamente por Zapotecas por Mistekas por Chocil por Cachiquel bueno nos iremos expandiendo por todos los sitios que podamos y por aquí por Mezcalero y demás también de hecho puedo bajar el mantenimiento no lo voy a bajar porque van a salir unos rebeldes dentro en nada y mientras pues se van creando otro pass por cierto ya puedo dar el clic que me faltaba aquí le puedo dar en producción bueno le damos en producción como a Yoro no pasa nada y ya puedo crear un nuevo edificio ¿por qué no? ah necesito más avances tecnológicos hombre pues puedo quitar el cuartel y entonces si puedo poner puedo quitar el cuartel y puedo poner los campos de entrenamiento aquí en México ¿verdad? porque son más importantes los campos de entrenamiento o puedo dar aquí para poder ampliar la infraestructura me pasa que me costará más esto más poder nada no 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 le va a dar 40 bueno si tengo dos huecos libres lo que pasa que no sé por qué no puedo seguir construyendo ahí pues mira vamos a poner vamos a quitar el cuartel y vamos a poner los campos de entrenamiento en México quitamos el cuartel campo de entrenamiento ahora no me deja en México poner los cuartel los estés de entrenamiento no entiendo por qué no vamos a ver si le damos directamente a México ay pero por qué no me deja construir edificios eso no entiendo quizás porque está el colono aquí este si quitamos al colono ah porque está el colono ahí vale 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 entiendo ahora entiendo pues el cuartel lo he destruido tontamente entonces vaya lo he destruido bastante tontamente sí vale pues nada entonces vamos a promover el crecimiento colonial de momento pues por donde haya oro aquí por ejemplo en Tuyucan vamos a poner aquí al colono para que vaya aumentando el desarrollo y entonces pues nada he destruido un cuartel en México que la verdad no debería haber destruido ahora lo construiremos de nuevo y ya está no pasa nada vale podemos seguir inventando reclamaciones en Nueva España porque les voy a atacar en tal que se acabe la tragua con ellos que es en el 28 en breves que es en breves de hecho en breve breve en abril del 28 si no recuerdo mal eh sí en abril del 28 exactamente perfecto pues les atacaremos y los intentaremos echar de aquí y que nos dejen ya tranquilos a ver si tienen ellos problemas por aquí de momento no están en guerra con nadie al igual que Francia Inglaterra está en guerra con pues en guerra con tribus norteamericanas y mira ya nos van a dar la moral extra de los ejércitos vamos a seguir avanzando por las por las económicas reducción de la inflación que nos viene bastante bien porque la tenemos por las nubes la inflación 42% inflación una locura una locura ¿qué pasa al tener la inflación alta? pues nos cuesta más los mercenarios la infantería la caballería bueno nos cuesta más todo lo que son tropas los consejeros y los edificios cuestan bastante más pero bueno vale ¿cómo va el campo de entrenamiento aquí en México? 50% vale después vamos a construir los cuarteles y después que hemos destruido sin querer y después ya veremos vale ¿cuántas redes de espionaje necesito aquí en Nueva España para inventar reclamación de nuevo? ah ya puedo pues vamos a inventar reclamación de nuevo en Totepec esta de aquí la tregua terminó ya ha terminado la tregua ¿eh? con Nueva España si no me equivoco sí ah no en abril del 28 bueno ha acabado con Portugal pero con Nueva España no ahora sí ahora terminó la tregua con Nueva España pues atacamos o bueno vamos a esperar a que se rebelen estos rebeldes y atacamos vamos a ir mejorando un poquito el ejército vamos a hacer vale aquí un poquito más de ¿cuál es el ancho de combate? 32 vale es decir 16 en cada vale ya tengo el ancho de combate bueno voy a ir haciendo por aquí unas tropas extras insatisfacción entre el campesinado ganaríamos 10 de prestigio y perderíamos 1 de estabilidad no me interesa tanto vamos a perder 185 educados en este caso alianza de Zuni que no vamos a darle y vamos a seguir creando tropas por aquí infantería sobre todo que no viene mal ah no tengo dinero pues nada es suficiente con esto aún así con el mantenimiento del ejército subido ganamos 12 educados porque ya no estamos ya no tenemos que estripar la corrupción por esa parte estamos estamos bien estamos bien por cierto tenemos el enfoque en poder administrativo sino me equivoco si lo vamos a seguir teniendo ahí porque tenemos que tenemos las dos ideas de poder administrativo por lo menos ya tenemos el bonus de moral de los ejércitos eso viene bastante bien ¿cuál es el próximo bonus? pues más impuestos el próximo más rendimiento de la producción y el próximo más capacidad de los espías bueno colonia autosuficiente vale pues podemos poner a otro colono pues aumentando el desarrollo de por aquí por ejemplo de Tlapanek vale y podemos hacer aquí vamos a hacer un estado vamos a hacerlo en el núcleo y listo perfectísimo vale ¿puedo bajar autonomía? no de momento no bueno lo que sí puedo es confiscar tierras voy a confiscar tierras y y perfecto me han salido ah mira allí tengo más rebeldes vamos a por ellos y y nada vamos a vamos a atacar ya a Nueva España en breve de hecho vamos a vamos a colocarnos para poder atacarle bueno estoy es que estoy esperando a que me salten estos rebeldes que están al 90% van a saltar ya Zapoteca se ha declarado la guerra ¿a quién? a Chocil bueno me da un poco igual la verdad que se peguen entre ellos o que no a mí me interesa pegarle a Nueva España ahora mismo estoy recuperando soldades que hemos creado un poquito más de ejército por si acaso viene España a ver qué pasaría si atacó Nueva España ¿vendría a España o no? no vendría a España pues podemos atacarle yo creo de momento tranquilamente además por reconquista que le podemos pedir más cositas a ver si saltan los rebeldes o bueno les voy a atacar ya y cuando salten los rebeldes pues que salten voy a atacarle ya por reconquista en Sayultekas pues Sayultekas venga vamos para allá vamos a asediar su capital por supuesto vamos a asediar pues todo lo que podamos vale vamos con estos para abajo y vamos mira ahí les va a pillar 11.000 tropas perfecto por cierto antes de eso voy a dejar un par de asedios uno aquí y otro allí y con estos avanzamos a por esas 11.000 tropas y con estos bajamos para abajo mira ahí está la revuelta pues vamos para allá vale espero ya echar definitivamente Nueva España por aquí y que ya no se atrevan a atacarme una vez que estemos lo suficientemente fuertes y a seguir expandiéndonos rápidamente por aquí por Centroamérica de momento no estamos mal vamos a asediar esto bastante rápido por lo que veo bien hemos asediado por aquí vamos a seguir asediando por aquí vamos a traer a este para acá también a seguir asediando por aquí y bueno pues lo vamos a dejar por aquí mira Portugal ya no se considera gran potencia mejor mejor que Portugal que se debilite por cierto está en guerra con alguien Portugal no bueno pues nada lo vamos a ir dejando por aquí en el próximo episodio veremos a ver si podemos echar a Nueva España definitivamente de aquí seguramente de una no pero bueno le quitaremos bastantes territorios que nos quitaron ellos anteriormente y después pues seguiremos expandiéndonos pues por aquí atacaremos a Zapotecas a Mistecas a Chocil a Cochiquel atacaremos a Mezcalero iremos pues un poco expandiéndonos por todo así que espero que os esté gustando si es así pues ya sabéis que podéis dejar un like un comentario suscribiros que es gratis y nos vemos en el próximo episodio hasta luego ¡Suscríbete al canal!